Se supone que me debo de dañar, que mis compas ya no aguantan mal. Dicen que no brillaré en la sociedad, que el amor jamás me llegará. Te llegas tú tal como yo a mi medida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te mediste y te mudaste el corazón, los locos ahora son los dos. Nunca pensé en contar a alguien que ría de mis chistes que me quiera como soy. Y digo, puedo ser quien soy. Solo tú me entiendes cuando vas a hablar. De mis ojos sabes escuchar Más perfecto no lo puedo imaginar Encontrarnos fe, causalidad Y llegaste a un hotel como yo, tan divertida Ya no hay nadie más En mi cabeza te metiste y te mudaste el corazón Contigo puedo ser quien soy Nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes Que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes Que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.